Familia y directamente de la madre patria, vamos a hacer una rica paella utilizando el chorizo colombiano mamalicha. Recuerde que todos los ingredientes de esta receta los puede encontrar en la descripción de nuestro vídeo. En un sartén con un poquito de aceite vamos a sofreír nuestro chorizo, nuestra carne y el pollo partido en cubitos. Tiene que estar bien 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 cocido y ahora vamos a agregar una bolsita de sofrito mamalicha. Esto le va a dar un sabor increíble junto con nuestra salsa de ajo y perejil mamalicha. Ya que estén integrados todos nuestros sabores vamos a agregar una taza de arroz de grano largo mamalicha. Nuevamente una tradición en sabor y ahora a sazonarlo con dos cucharaditas de polvo de azafrán, dos tazas de caldo de pollo y vamos a dejar que todo esto se integre. Ahora para adornar vamos a utilizar chícharos y zanahorias y también un poquito de ejotes. Recuerde ya no moverlo lo vamos a dejar a fuego bajo hasta que se consuma nuestra agua y así nos tiene que quedar riquísimo y recuerda como lo hicimos con el arroz mamalicha no se nos bate. Muy muy rico nuevamente el olor que inunda la cocina le va a encantar a su familia y ahora lo único que tenemos que hacer es servirlo y así tenemos nuestra paella de chorizo estilo mamalicha. Recuerda síguenos en nuestras redes sociales.